Hola, bienvenidos. Hoy, vamos a hablar sobre un tema que nos han pedido, cómo ahuyentar las ratas del techo de tu casa de una manera efectiva y natural. Veremos diversos métodos y productos que te ayudarán a resolver este inconveniente de manera eficaz y sin utilizar químicos dañinos. Cubriremos una variedad de métodos efectivos, y naturales para ahuyentar las ratas del techo de tu casa, desde cómo identificar su presencia hasta métodos como aceites esenciales, trampas naturales y dispositivos ultrasonicos. Comencemos. 1. Cómo identificar la presencia de ratas en el techo de tu casa. Uno de los primeros pasos en el proceso de control de ratas es saber cómo identificar su presencia en el techo. Las ratas pueden ser difíciles de detectar si no sabemos qué señales buscar. Cómo saber si tienes ratas en el techo. Aquí están algunos de los signos más comunes. Ruido por la noche, las ratas suelen ser nocturnas, por lo que escuchar ruidos de arrastre o rasguños en el techo puede ser un indicio claro. Excrementos, las heces de ratas son pequeñas, de color oscuro, y pueden encontrarse cerca de las entradas o en las áreas donde han estado. Olores, si notas un olor fuerte y desagradable que proviene del techo, esto podría ser el resultado de una infestación. Nidos, las ratas hacen nidos con materiales como papel, tela y aislamiento. Si es materiales arrugados o masticados, podría ser una señal de que hay nidos en el techo. Ahora que sabes cómo identificar la presencia de ratas, vamos a pasar al siguiente tema, que es el impacto que éstas pueden tener en tu techo. 2. El impacto de las ratas en tu techo, riesgos para la salud y daños estructurales. Las ratas no solo son una molestia, sino que también pueden causar daños significativos a la estructura de tu hogar y presentar riesgos para la salud. Daños estructurales, las ratas roen cables, maderas y tuberías, lo que puede comprometer la integridad de su techo y causar costosos daños a largo plazo. 3. Riesgos para la salud, las ratas son portadoras de diversas enfermedades, como la leptospirosis y el antivirus. Sus heces y orina pueden contaminar el ambiente, lo que aumenta el riesgo de infecciones. Además, las ratas también pueden atraer a otros insectos como pulgas y garrapatas, lo que complica aún más la situación. Es importante actuar de inmediato para evitar estos daños. Ahora vamos a hablar de algunos métodos naturales que puedes utilizar para ahuyentar a las ratas de tu techo. 3. Cómo usar aceites esenciales para ahuyentar ratas del techo. Uno de los métodos naturales más efectivos para repeler ratas son los aceites esenciales. Muchos aceites tienen un olor tan fuerte que las ratas no lo soportan. Algunos aceites esenciales que puedes utilizar incluyen. Aceite de menta, su fuerte aroma es un repelente natural para las ratas. Puedes colocar algunas gotas de aceite de menta en bolas de algodón, y colocarlas en las áreas problemáticas de tu techo. Aceite de eucalipto, similar al aceite de menta, este también tiene propiedades repelentes que las ratas encuentran desagradables. Aceite de citronela, conocido por su capacidad para repeler insectos, el aceite de citronela también puede ahuyentar a las ratas. Este es un método sencillo y natural que puedes probar, y no requiere el uso de químicos agresivos. Ahora pasemos a otros trucos caseros que puedes implementar en tu hogar. 4. Trucos caseros para ahuyentar ratas del ático. Además de los aceites esenciales, existen otros trucos caseros efectivos para mantener a las ratas alejadas de tu ático o techo. Algunos de estos incluyen. Bicarbonato de sodio, coloque bicarbonato de sodio en las áreas donde haya visto actividad de ratas. Se dice que el bicarbonato, al reaccionar con la acidez del estómago de las ratas, les causa molestias y las aleja. Pimienta negra, el olor fuerte de la pimienta negra también puede actuar como repelente. Espolvorea pimienta alrededor de las zonas afectadas. Ajo, si colocas trozos de ajo o agua con ajo alrededor de las entradas, puedes repeler a las ratas debido al fuerte olor que emite. Ahora que tienes estos trucos en mente, vamos a hablar sobre cómo puedes cerrar las entradas por donde las ratas acceden al techo. 5. Cómo cerrar las entradas por donde las ratas acceden al techo. Una de las formas más efectivas de evitar que las ratas entren al techo es cerrar todas las posibles entradas. Aquí te dejamos algunos consejos. Revisa los agujeros y grietas, las ratas pueden entrar por pequeños agujeros. Asegúrense de sellar cualquier grieta en las paredes, ventanas o techos. 6. Mallas metálicas, coloque mallas metálicas en las áreas de acceso, como en las chimeneas, ventanas y ventilaciones. 7. Reparar tejados, asegúrate de que no haya tejas rotas o espacios por donde las ratas puedan infiltrarse. Este paso es crucial para la prevención. Ahora vamos a hablar de las trampas naturales para capturar ratas en el techo. 6. Uso de trampas naturales para capturar ratas en el techo. Si las ratas ya están en tu techo y no se van con repelentes, las trampas naturales pueden ser una excelente opción. Algunas trampas que puedes utilizar incluyen. Trampas de caja, estas trampas permiten capturar a las ratas sin hacerles daño. Puedes liberarlas lejos de tu hogar. Trampas con cebo de mantequilla de maní, coloca un poco de mantequilla de maní en una trampa, y déjala en las áreas frecuentadas por las ratas. Trampas de papel, si prefieres una solución más económica, puedes usar papel pegajoso o trampas caseras hechas de cartón. Las trampas naturales son una forma ética, y efectiva de manejar el problema si las ratas ya están dentro de tu hogar. 7. La efectividad de los ultrasonidos para repeler ratas en el techo. Los dispositivos ultrasonicos son otra opción para repele las ratas. Estos dispositivos emiten un sonido de alta frecuencia que las ratas son extremadamente molestas. Aunque los humanos no pueden escuchar este sonido, las ratas lo perciben y tienden a evitar el área. ¿Son efectivos? Los dispositivos ultrasonicos pueden ser efectivos, pero su alcance y efectividad dependen de factores como el tamaño de la infestación y la estructura de su hogar. Ventajas, son fáciles de usar, no requieren mantenimiento frecuente y son seguros para los humanos y las mascotas. Desventajas, no siempre funcionan en infestaciones grandes o en áreas muy insonorizadas. Y, vamos a ver cómo puedes hacer tu propio repelente casero para ratas. 8. Cómo hacer tu propio repelente casero para ratas. Si prefieres una solución completamente casera, puedes hacer tu propio repelente. Aquí tienes una receta fácil y económica. Ingredientes, agua, vinagre y aceites esenciales de menta o eucalipto. Instrucciones, mezcla una taza de agua con una taza de vinagre y añade de 10 a 15 gotas de aceite esencial. Coloque la mezcla en un pulverizador y rocíala en las áreas donde se sospeche que pueden estar las ratas. Este repelente casero es una forma efectiva y segura de mantener las ratas fuera de tu hogar sin recurrir a productos químicos.